Hola a todos, soy Daniel Casse, y bienvenidos a un nuevo video de mi canal. En esta ocasión he decidido seguir con mi búsqueda de experiencias de ciencia ficción, siendo el elegido de esta ocasión la obra videojugable de Star Wars Industries, llamada The Invincible. Este videojuego está basado en el mundo del libro del mismo nombre, escrito por el autor polaco Stanislaw Lem, y nos narra una especie de precuela de dicho libro. La historia sigue al equipo de exploración de la nave Dragonfly en el misterioso planeta Regis III, el cual tiene una importancia estratégica para la facción de los tripulantes de la nave, y debe ser investigado antes de la llegada de la gigantesca nave El Invincible, que podría fácilmente no solo acabar con la investigación, sino con las vidas de los tripulantes al ser de una facción rival. Nuestro personaje a controlar y protagonista es la doctora Jasna, una astrobióloga del Dragonfly, que inicia su aventura despertando luego de estar inconsciente en el planeta Regis III, y haber perdido parte de su memoria. Ahora debe encontrar a su equipo, intentar recuperar sus recuerdos y volver a su nave Dragonfly, mientras resuelve el misterioso caso del planeta en que se encuentra. En cuanto a la jugabilidad, The Invincible es un walking simulator, en toda regla, centrándose en simplemente caminar, interactuar con los objetos del lugar, seguir indicaciones, usar herramientas varias, dialogar con los personajes y tomar decisiones. Pero lo interesante y con lo que marca una diferencia de otras experiencias de su género es todo lo que tomó del libro de Stanislaw Lem para forjar una interesante narrativa y una estética retrofuturista. Al terminar este juego, tuve que conversar con amigos y conocidos que han leído el libro en el que se basa, y que también han jugado el videojuego, y me han confirmado que la forma narrativa del juego, la intención del mismo y los conceptos recogidos responden mucho a lo que Lem quiso definir en su obra. Por ejemplo, se nota todo ese ámbito científico y de cierta camaradería laboral entre los personajes. Empezando por la misma Jasna, se nota su pasión y conocimiento de astrobiología y cómo define sus conjeturas mientras realizamos el viaje del juego. También sus compañeros como su astronavigante y comandante Novik tienen ese cierto aire de líder y experiencia al conversar con Jasna, siendo que será el personaje con el que más dialoguemos al ser nuestro guía a través de nuestra aventura y la exploración de Regis III. Pero no sentí que exista una especie de rivalidad o agresividad característica de este tipo de aventuras de ciencia ficción. Se siente que los personajes mantienen una tridimensionalidad al no solo seguir sus procesos o ciertos clichés de personajes, sino mantener toda una idea clara por sus objetivos personales, pero al mismo tiempo una preocupación y sentimientos muy humanos. Y curiosamente, eso es algo que también se explora en el libro del cual se basa el juego. Así que la narrativa cumple muy bien, en especial al ser el punto principal de este tipo de experiencias de simuladores de caminata. Y claro, nosotros tenemos el papel de investigador, así que buena parte de nuestro equipo en el juego tiene que ver con dicho campo. Desde unos binoculares, un localizador, un escáner de metales y un par de herramientas más que se activarán dependiendo de los eventos en el juego, junto con toda la sensación del equipo de astronauta que lleva Yasna y las interacciones que provoca el equipamiento, de verdad se siente que somos un explorador espacial en un planeta inhóspito. A partir de este punto puedo tomar el hilo a la otra característica sobresaliente del juego, y es su apartado artístico y estética. Como mencioné, la estética de este juego es muy retrofuturista, teniendo cosas que parecen más de la época de la Guerra Fría, pero ambientadas en un mundo futurista. Desde que mucha de la tecnología se siente más analógica, o el cómo parece que los objetos son de una época más antigua a pesar de ser muy avanzados. Desde robots que parecen tener características de los primeros diseños de robots, de principio de la segunda mitad del siglo XX, o el obtener imágenes fotográficas de ciertas máquinas que recuerdan a las cámaras o medios de impresión más clásicos. Todo eso nos ambienta perfectamente en el mundo de The Invincible, y se ve muy bien complementado por la belleza desoladora de Regis III. Amplios desiertos, cañones y riscos rojizos, solitarios lagos y mares tranquilos, y varios detalles misteriosos de este mundo le dan un panorama tranquilo, solitario, pero muy precioso a Regis III. Por ello, siento que el haber agregado modo foto a este juego es una excelente opción para disfrutar de bellas imágenes en estos panoramas alienígenas, pero a la vez curiosamente cercanos. Como último punto destacable, y que forja de manera positiva la experiencia, es la ambientación sonora y el magnífico trabajo de doblaje. Ciertamente me sentí inmerso en el juego gracias a dichos dos puntos, ya que hasta las caracterizaciones se sentían reales, incluso si me creí que varios de los personajes eran científicos e investigadores por su forma específica de dialogar. Pero lo que sí puedo poner como un punto negativo es que en un par de puntos del juego es medianamente fácil perderse. Esto se debe a que algunas indicaciones no son tan obvias y algunos mapeados son medianamente extensos para la velocidad de movilidad de la protagonista, así que eso puede traer cierta frustración. También unos factores de esto es que puede ser tanto porque en uno que otro lugar no supieron cómo guiar al jugador, y otro que no se ponga mucha atención a las explicaciones de los diálogos. Pero, por suerte, no sentí que esto sea algo frecuente o que me haya arruinado la experiencia. Creo que me perdí en unas dos ocasiones frente a todo el juego, así que sí siento que es un detalle negativo, pero puede ser superado con suficiente paciencia y en momentos específicos. En conclusión, The Invincible es un buen juego narrativo y de simulación de caminar, pero tanto por experiencia de conocidos y seguidores como por lo poco que conozco de la obra original de Stanislav Lem, siento que este juego gana aún más al complementarse del libro, tanto si se lee el libro luego de jugar el videojuego como, y principalmente, habiendo leído el libro. Lastimosamente, eso puede arruinar un poco algunos de los plot twists y descubrimientos que tiene que ofrecernos tanto el libro como el juego, pero ciertamente ambas obras se complementan bastante. Por lo que supe, este videojuego ciertamente es una experiencia que capta mucho de las ideas del libro en el que se basa, así que fue una maravilla para los lectores del mismo. Y en mi caso, me ha hecho que decida leer el libro de Lem, ya que puede darme más idea de lo que transmite el juego. Y como punto extra, los desarrolladores agregaron ciertos detalles narrativos, características para mejorar el gameplay y cosas para diversificar la experiencia, como el modo foto que mencioné, en una última actualización que es gratuita. Así que puedo recomendar muchísimo este juego. Y siento que es tanto un gran complemento al libro de The Invincible como una buenísima experiencia por sí sola. Así que, ¿qué esperan para descubrir los misterios de Regis III, The Invincible y de la misma Jasna? Y con esto termino este video. Si les gustó, les invito a dejar sus likes, compartidas donde más puedan, suscripciones si aún no lo han hecho, y en especial sus comentarios tanto de apoyo, de lo que sea o del mismo juego. Que todo eso me ayuda a sobrevivir a este inhóspito planeta que es el algoritmo de esta plataforma de videos. También les invito a apoyarme monetariamente por medio de membresías y supergracias de YouTube o por Patreon. Y también pueden visitar mis otras redes sociales donde creo aún más contenido. Y por último, invitarles a visitar mi canal secundario, que es donde mostré por primera vez este juego. Y ahí suelo probar una cantidad enorme de juegos indie y curiosidades de internet. Además de que para los nuevos, deseo mencionarles que tengo un podcast junto a mi amigo Ender Axel, en el cual hablamos a profundidad de la serie animada Bluey, llamado Blueycast Charlas Perrunas. Dejaré el link de ambos canales y de todas mis redes en la descripción. Bueno, aquí se despide Daniel Casse, diciendo, A veces la vida puede tomar caminos inesperados. Y la no vida también. ¡Nos vemos!